El proyecto Vive Hogar Castilla nace con la finalidad de satisfacer la creciente demanda de viviendas sociales en Piura. Cuando los clientes vienen a dar una vuelta y observan la obra, venden los adoquines en las calles y se asombran de la calidad que les da el proyecto, la prestancia. Muchos se asombran porque lo ven elegante, sienten que les da mayor valor a sus viviendas. Lo que más les gusta es el aspecto estético que les da la urbanización. Ven que sus casas ya valen mucho más. El proyecto inicialmente tenía asfalto, una carpeta de asfalto para pistas. Pacasmayo es nuestro cliente, nuestro proveedor de concreto. Y en esa relación comercial nos informaron el tema de los adoquines. De esa forma ellos, Pacasmayo, nos ayudaron, nos dieron las explicaciones técnicas, nos asesoraron y asesoraron a nuestros expertos en dar la solución y cambiar de asfalto hacia adoquines. Yo iría más bien por los beneficios técnicos. Uno, mantenimiento de durabilidad. Con mantenimiento de durabilidad, ¿qué sucede? Es muy fácil mantenerlo. En caso que haya que cambiar o hay una falla en un adoquín, simplemente se saca y se cambia. No tengo que cambiar toda la carpeta asfáltica. No tengo que traer un equipo especial con un asfalto para poderlo colocar. Dos, en el respecto a los equipos, en el momento de instalación los equipos son mínimos. El tratamiento que se le da a la superficie del suelo antes de colocar el asfalto es muy similar a la del adoquín. No hay gran diferencia. La diferencia viene en el momento de instalar o adoquín o asfalto. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanto equipo. No necesitamos la asfaltadora, no necesitamos el volquete que traiga el asfalto. No necesitamos el rodillo liso, los implementos de seguridad especiales para no contaminar a los trabajadores con el asfalto. Entonces, en la colocación de adoquín, el equipo es casi todo manual. Entonces, es mucho más fácil. Con respecto al personal, se utiliza un poco más de mano de obra, lo cual en estos momentos es importante. Por último, el tema ambiental, que es ambientalmente más amigable que el asfalto y, sobre todo, que si lo vemos, por ejemplo, por el tema de temperaturas en Piura, que es una zona que hace mucho calor, el asfalto absorbe más el calor que el adoquín de concreto. Es mucho más bonito ver una calle con adoquines que verla con asfalto. Se ve una mancha negra, todo, ¿no? Pero con los adoquines le da un tema más familiar, hasta un tema casi medio retro, si queremos verlo. Algunas calles en Piura antiguas, por ejemplo, aún conservan los recoches antiguos, que eran ladrillos quemados. El cliente y cualquiera que vea una calle pavimentada con una de bloquetas, indudablemente, mucho más bonito y más atractivo es el adoquín. Para mí, la verdad, todas las nuevas ampliaciones o el crecimiento de la ciudad debería ir con adoquines. ¡Gracias!